Le damos a conocer que el sector transporte ha anunciado tomas a nivel nacional para los próximos días. En las próximas horas darán a conocer a través de un comunicado si este paro nacional se da a partir del miércoles o el día jueves, según lo que están tratando en una asamblea los transportistas. ¿Por qué van a paro a nivel nacional los transportistas? Y aquí hablamos de todo el sector transporte, el sector de taxis, mototaxis, buses, urbanos, interurbanos, que van a protestas por el incumplimiento por parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, con pagos de algunos bonos, pagos de subsidios y reformas, algunos artículos a la ley del transporte que prometieron el cumplimiento para que se diera en los meses anteriores, pero al no cumplir han hecho este llamado a protesta. Protesta a partir de la próxima semana, esto a nivel nacional. Voy a tratar de comunicarme con el comisionado del transporte para ver por qué les han incumplido o cuáles son los puntos en los que ha incumplido el gobierno, en los puntos que ha incumplido el gobierno y que están pidiendo los del sector transporte les cumplan, porque anuncian paro. Anuncian paro a nivel nacional todo el sector transporte a partir de esta semana. Lo que están todavía tratando es si lo hacen martes, miércoles y jueves, pero lo harán, dicen, todo el sector transporte, por lo menos para exigirle a las autoridades este tema del cumplimiento de pagos de subsidios, entre otros que están exigiendo los transportistas. Hemos dado seguimiento a esta información que ha surgido este fin de semana y que han anunciado para los próximos días estas tomas a nivel nacional, estas tomas a nivel nacional por parte del sector transporte. Vamos a tratar de hablar, comisionado Rafael Barahona. Buenas tardes, comisionado Rafa, estamos al aire en HCH en estos momentos, en HCH Edición Especial y estamos escuchando el anuncio que han hecho los dirigentes del transporte de un paro nacional por el incumplimiento del gobierno. ¿En qué les ha incumplido el gobierno que ellos dan a conocer que van a paro y han dado un ultimátum porque no han contestado, dice, para una reunión ni la presidenta, ni el asesor, ni usted como comisionado del transporte? Buenas tardes, don Rafa, para que nos dé a conocer lo que está sucediendo en este tema. Bueno, realmente todos los movimientos que están haciendo los transportistas últimamente parecen de activistas políticos, parecen más estrategias de corte político tradicional que una agenda seria, ¿verdad?, que quieran abordar en temática de transporte. Nosotros no tenemos absolutamente ningún inconveniente. Los transportistas de carga ya tienen una fecha para reunión, nosotros estamos coordinando un esfuerzo también para que se reunieran con unos transportistas del área centroamericana, ¿verdad?, para tratar de homologar algunas cosas que necesitamos que se homologuen también a nivel centroamericano. Luego, eso se está definiendo ya los próximos días, pero me extrañan y que los transportistas en vanos, miren, todo eso no va a pasar, ¿verdad?, yo le resto totalmente credibilidad, a mí me han hablado organizaciones, eso más parece un livello que un documento oficial, ¿verdad? Primero, ¿quiénes están firmando esos documentos? ¿Quiénes firmaron? Nadie lo firma. Sí, es un documento que no tiene firma, el único que salió y que lo entrevistamos en HCH confirmando este documento fue el señor Jorge Lanz. El documento dice lo siguiente, transporte público de pasajeros y carga, anuncia paro nacional del transporte a partir de la próxima semana, se integran todas las modalidades, buses urbanos, buses interurbanos, taxis, mototaxis, carga general, por el incumplimiento a petición realizada la presidenta Xiomara Castro y al asesor de no atender una reunión con el sector transporte. Sí, pero ese documento no tiene firma, un montón de organizaciones de esos ya han hablado con sus representantes y están asustados, más bien que los andan poniendo en esos livellos, ¿verdad? No tienen absolutamente ningún respaldo y lo único que buscan generar es confusión. Yo le digo a don Jorge Lanz, a Wilmer Cali, a Marvingalos, que andan ahí murmurando y bufando demasiado, ¿verdad? Yo los reto, hagan un paro, pues, acuérdense a hacer un paro en el Distrito Central, nosotros ya tenemos lista una solución más económica para la población de la capital, le estamos garantizando que no se van a quedar sin transporte y que esas concesiones de todos esos transportistas que le estén metiendo un puñal a este gobierno, después de que el gobierno hace grandes sacrificios, dándole subsidios, rebajándole 10 mentiras de cada galón de dijeros que echan ellos en cada estación de combustible cada vez que le suministran a sus unidades de transporte, que el gobierno hace lo imposible para resolver un montón de problemas también a nivel nacional, sacrifica comprar medicinas por estarle dando subsidios a los transportistas y que nunca tienen fondo, ¿verdad? Nunca tienen fondo, esa es la verdad con los concesionarios malos y los malos dirigentes que tienen algunas modalidades del transporte. Que lo hagan, les vamos a quitar las concesiones, se los estoy ratificando, ¿verdad? Le doy mi palabra que cada transportista que se aprueba a atravesar un vehículo y obstruir el tráfico y la libre movilidad de las demás personas, les vamos a cancelar las concesiones, eso es una realidad. Usted ha hablado, dice, con los demás dirigentes de estas asociaciones y que ellos ratifican que no son parte de esta protesta. No están en eso, no están en eso, los transportistas serios y decientes se dedican a trabajar, no están molestando a la población. Pero ya están advertidos entonces, don Rafa... Están advertidos, yo le digo a Jorge Lanza, le digo a Wilber Canis y le digo a Martin Gallo, atraviesan sus unidades. Y el palo se atraviesan esas unidades, a ver cómo les va a ir. ¿Y cuál será el incumplimiento? Porque este documento veo que solo dice incumplimiento, no da a conocer cuál ha sido el incumplimiento. No es el incumplimiento, es falta de seriedad que les hace falta a ellos. ¿Sabes por qué les hace falta seriedad? El incumplimiento para ellos es la rotación, como que ellos le van a decir a la Presidenta de la República, quién debe dirigir cada institución del Estado, qué les pasa, qué tienen en la cabeza. Ese es el incumplimiento para ellos. Los que no cumplen la ley son ellos, que se han quedado en esas organizaciones por 20 y 30 años dirigiéndolas. ¿Cuándo los rotaron a ellos? Les pregunto yo. ¿Cuándo hubo un relevo en esas cooperativas? ¿Cuándo le han dado cuentas a los concesionarios en cuentas claves? ¿Con cuántos famosos vueltos se han quedado? ¿Cuántas veces han estado inquilinando a los transportistas, a los soportes miembros de las cooperativas? Y nosotros estamos preparándonos definitivamente para empezar los procesos y pensando en las concesiones que están molestando demasiado, ¿verdad? Y eso no es una amenaza, eso va a ser una realidad si no es con esa actitud. ¿Cuántos 12 millones les han dado ya con los del subsidio y cuántos están pendientes? Por cada uno de esos, yo le digo que si sacamos la cuenta en los últimos 14 o 15 años, esa gente ha recibido más, más, más de un millón, un millón y medio de latinas por cada unidad de transporte. Las unidades ya están pagadas, hombre, que dejen de seguir asaltando al pueblo hondureño. Bueno, muchas gracias, don Rafa, comisionado presidente de... ¿Por qué ya no les parecen estas tomas, comisionados, y cuando estaba en oposición el Partido Libre también apoyaba las protestas, hombre? Porque luchábamos por una causa real. Pregúntale a la población si está de acuerdo en que hagan tomas y protestas los transportistas, a ver qué populares son, a ver si le están prestando un buen servicio a la población. Pero antes era lo mismo, antes era lo mismo y se apoyaba la protesta. Gracias, y el restablecimiento del Estado de Derecho de un país, de una nación, y otra cosa es estar extorsionando a un gobierno para que le pague un subsidio que ya ni siquiera se lo merece. O sea que hay una extorsión ahí de dirigentes al gobierno. Claro, quizás como yo hubiera estado acostumbrado a estar en medio de extorsionadores, ¿verdad? En el trato, desgraciadamente por la mala dirección que ha tenido el país, ¿verdad? Y los últimos dos años se acostumbraron a ese trato. Pero eso no es imposible, hombre, como van a estar extorsionando al gobierno de la República cada vez que se les antoje, eso no va a pasar. Bueno, solo aguánteme 30 segundos, no me corte, comisionado Rafael Barahona. Don Jorge Lanza, solo para tema de Derecho a Réplica y tema de balance en HCH, porque escuchamos ambas partes. Usted aquí en HCH debe conocer, y lo escuchamos, porque usted es un reconocido dirigente, que va esta protesta o estas tomas por algunos incumplimientos del gobierno. ¿Qué ha incumplido el gobierno? Don Jorge Lanza, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex, muy amable. Gracias por la oportunidad. Bueno, creo que ahí tiende a la... ¡Gracias!